Bueno, como les adelantaba, la gran noticia es que renunció Macri o por lo menos dijo que no iba a jugar a candidato a presidente. Una reunión con Rodríguez Larreta, definieron lo que por lo menos le pertenece al PRO como una gran cuota en esta sociedad que tiene con el radicalismo, con el GEN, con el partido de Lilita Carrió y otros partidos más. Ellos definieron, pero fíjese esta placa, ¿sí? Esta placa que estamos mostrando ahí y que tiene que ver con Mauricio Macri y por qué Patricia Bullrich más Javier Milei. Una simple razón y esto se lo dijimos en el primer programa, que lo que vamos a hacer acá es entender la política que se produce en Buenos Aires y la vamos a traducir a lo que nosotros creemos que está pasando. Esto de comprar todo lo que dice Laná, Ataleu, Comajul, Gustavo Silvestre, no, lo vamos a hacer nosotros. Se lo vamos a explicar nosotros. La renuncia de Macri, tras la reunión con Rodríguez Larreta, lo que va a provocar es que Patricia Bullrich decida ir en conjunto con Javier Milei en un gran frente opositor de derecha. ¿De dónde saco esta locura, tal vez lo que usted está pensando? De una simple, de haber leído todas las informaciones, Macri decide con Rodríguez Larreta que el único candidato en Cava sea Jorge Macri, su primo. Y deschecha a los candidatos de Patricia Bullrich, presidente del PRO. Pero Larreta no baja a sus dos candidatos, el ministro de Salud y la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hay un dato relevante, y es que Macri y Rodríguez Larreta decidieron que en Provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, haya un solo candidato. Y lo obliga a Ritondo a bajarse de sus pretensiones de ser gobernador en la Provincia de Buenos Aires. Y eso, más lo de Milman, y más todo el desaire que le están haciendo a Patricia Bullrich, creo que comienza un lento camino a unirse con Javier Milei. Piense usted en esta fórmula, Milei presidente, Patricia Bullrich, vicepresidenta. Y le va a competir de igual a igual a Juntos por el Cambio. Esta idea no es descabellada, porque Patricia Bullrich siente desde hace tiempo el destrato y el maltrato del PRO y de Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal. Y esto que yo le digo acá, la fórmula Milei-Bullrich, es una excelente idea de Macri para seguir teniendo el poder de la derecha argentina. Bien pensado, como no lo dejan jugar, como no lo apoyó Rodríguez Larreta, entonces le entrega el poder de la derecha a Patricia Bullrich y a Javier Milei. Javier Milei resistido por Larreta y un gran sector de la Unión Cívica Radical, pero no así por Macri. Sí, entonces él es el gestor de esta fórmula. Ojo con esto que les estamos diciendo. Ojo con este tema. Estas son las consecuencias y efectos, y lo de efecto va a ser muy simple, va a debilitar a Juntos por el Cambio a nivel nacional. ¿Qué va a pasar en la provincia? Y en la provincia de San Juan se van a salvar, porque las elecciones son el 14 de mayo. No hay posibilidades de que sean en agosto, en junio, en julio. Es el 14 de mayo. Es el 14 de mayo. Porque el fin de semana circularon varios WhatsApp y opiniones en las redes sociales que hablaban de tal vez agosto. No, descártelo, no pasa nada. Están trasnochados y les ha caído mal el té de la mañana. ¿Sí? Descártelo. Es el 14 de mayo. Esto es una maquiavélica idea pergueñada por Mauricio Macri contra Rodríguez Larreta. Contra Rodríguez Larreta. Esto, Patricia Burrich más Javier Milei, es la venganza de Mauricio Macri contra Rodríguez Larreta. Y los radicales que lo han denostado estos últimos tiempos. Se viene una nueva instancia en unir, en juntos por el cambio, de cómo se van a ir conformando a partir a las elecciones nacionales. Me acompaña hasta la mesa.